Todo fue por amor El de esa cruz podía bajar Mas se quedó ahí Y solo fue por mí Hoy soy salvo por Cristo Digno es Él Cordero Santo Santo, santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el turno está Santo, santo, santo Santo, santo Es todo poderoso Santo, santo ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno Por siempre Y siempre Digno Y maravilloso 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 Jesús Eres maravilloso Maravilloso Jesús Maravilloso 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 Eres maravilloso 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 Alabando a Jesucristo Con fragancia Salvos por Cristo Con poder y unción Refrescándote Con la unción Y te son la orquesta del swing Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios Danza y pandero lloraré, pues no es mi guerra sino la de Dios Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios Y con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra sino la de Dios Danza y pandero lloraré, pues no es mi guerra sino la de Dios Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios Y con fuerte y alta voz yo gritaré Y desde Yocha a Bocacosta, salvos por Cristo, la fragancia espiritual y tropical Que Dios va para mí peleará, y la victoria a mí me dará Seguro que sí Yeah Yeah Y con respecto a ti solo la de Dios No, 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 oh! ¡Gracias!